¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas insertar una letra capital a tus textos. Aquí tenemos un texto, el mismo que contiene varios párrafos. Nos situamos aquí en el párrafo que queremos insertar la letra capital y seguidamente nos vamos aquí a la opción insertar y aquí en el comando de textos tenemos la opción letra capital. Aquí en letra capital tenemos la primera opción, como se puede apreciar, la misma que está en el texto, la segunda opción, la misma que aparece a un costado del texto y también tenemos las opciones de la letra capital. Vamos a opciones, aquí podemos elegir la primera opción que ya lo visualizamos previamente elegimos el tipo de letra para esta letra capital. Aquí también podemos indicar cuál es el número de líneas que va a ocupar y la distancia desde el texto a la letra capital. Damos a aceptar y como puedes apreciar ya tenemos nuestra letra capital. Aquí en el segundo párrafo también hacemos lo mismo, a insertar y nos damos aquí letra capital y voy a elegir esta segunda opción en el margen. También podemos realizar la configuración aquí en opción de letra capital y poder indicar las líneas que ocupa son cuatro. Ahí se puede apreciar. Aquí podemos apreciar la sangría que tiene la letra capital o en todo caso también podemos elegir el texto movemos un poco a la derecha hacemos clic en la letra capital y seguidamente también desplazamos ahí hasta el lugar correspondiente. Elegimos el texto y desplazamos hasta un lugar adecuado. Como puedes apreciar, ahí tenemos los dos estilos de la letra capital que se pueden utilizar en un texto de GOR. Bien, eso es todo por hoy. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes. Hasta la próxima.